Con sabor al extremo, pura sabrosura, pura sabrosura. Vamos con mi amigo Ramar Villegas porque nos tiene una propuesta deliciosa para el calor. ¿Qué se ha sentido en estos días? No, estamos aquí ardiendo, señora. Es una sandía a la parrilla, un platillo fresco, barato y lleno de... ¡La pura sabrosura! Estos días el calor ha estado brutal en la Capirucha y en otras zonas de la República. Por ello, ¿qué le parece si les enseño a preparar algo refrescante? Aponte a la familia porque vamos a preparar una rica receta que sin duda tiene las 3B de bueno, bonito y barato para toda la familia. Sandía al grill. Se escucha muy rimbombante. En realidad es fácil y vara, vara. Necesitamos una buena sandía completa y fresca, deliciosa salsa macha, quesito fresco, una buena cantidad de arugula, sal y pimienta al gusto y, por supuesto, aceite de oliva. Ahora sí, comenzamos. Partimos en deliciosas rebanadas en forma de triángulo la sandía. Le ponemos la sal y pimienta, un poco de aceite y va directo al grill. Hay que dejarla hasta que quede bien ralladita y esto nos indicará que está en su punto. Se pasa una tabla y ahí viene lo mejor. Tomamos el queso fresco y lo desmoronamos para después colocarlo encima de la sandía. Le damos un buen salpicón con una salsita macha para después preparar la arugula con sal y pimienta al gusto y colocarla para adornar nuestro platillo. Una receta que no le llevará ni 10 minutitos y dejará un buen sabor de boca en los chamacos y el marido y hasta el colado, pues alcanza hasta para 8 personas. Y todo por menos de 150 pesitos. Una receta bastante barata y sin necesidad de usar carne. Así que, ahora sí, provechito. Yo soy Ramar Villegas y esto es Al Extremo. Gracias.